¡Bienvenidos señores! Comenzamos nueva edición de Esa Actualidad que hoy compartimos con Claudio de Miguel. ¡Qué alegría tenerte de nuevo! Antonio Fuster, ¿ya era hora? Bueno, luego nos cuentas tu vuelta al mundo porque terminas una, empiezas otra. Un hombre de mundo, sin duda. Sin duda. Antonio, luego comentamos. Esa gracia de la cruz, ¿cómo estás? Bienvenido también. Por este lado, ya ni derechas ni izquierdas, que están las cosas muy susceptibles. Pablo Corrales, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas. ¿Qué es ahora? ¿Derecha e izquierda? ¿Quién está a cada lado? ¿Quién sabe? Julián Bejarano, bienvenido. Vale todo, un placer, muchas gracias. José María Ruiz, un placer también. Señores, gracias por seguirnos. Como cada semana repasamos la actualidad con nuestros compañeros y con estos temas que les adelantamos en sumario. Por primera vez no ha sido el presidente del gobierno quien ha disuelto las cortes y convocado unas elecciones generales, sino el rey. A dos meses de los nuevos comicios, la maquinaria electoral de los partidos empieza a echar humo. De entre las variables imaginables, una no menor es la posible alianza entre Podemos e Izquierda Unida, que podría ser determinante en el reparto de votos por la izquierda. En el Partido Popular hacen cálculos y consideran que el posible sorpaso al PSOE puede beneficiarles indirectamente a ellos. El PSOE pondría al PSOE ante la casi única salida de la gran coalición entre partidos constitucionalistas. Consumado el fracaso político para investir un presidente del gobierno, el rey disolvió este martes las cortes y convocó nuevas elecciones para el 26 de junio. Según las últimas encuestas, la gran novedad en el nuevo tablero político puede ser la coalición electoral entre Podemos e Izquierda Unida. ¿Lo conseguirán? El intento fallido del PSOE y de Ciudadanos de formar gobierno daña sus perspectivas electorales, mientras que el PP se mantiene como primera fuerza política. Acudirá a las urnas un 70% de los votantes, 3,2 puntos menos que en diciembre. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo disminuyó en abril en 83.599 personas. Este descenso del desempleo, el segundo consecutivo tras el de marzo, es el tercer mejor registro en un mes de abril desde el inicio de la serie histórica en 1996. En términos desestacionalizados, el número de desempleados se redujo en abril en 8.329 personas. Podemos apuró las horas que le restan a la última legislatura y en el último día hábil antes de la disolución de las Cortes presentó en el Congreso una batería de medidas sobre la regulación de los medios de comunicación. Aunque ninguna de ellas podrá tramitarse, hoy las analizaremos junto a otras noticias importantes de nuestra actualidad nacional. El tapiz educativo que durante la legislatura pasada fue tejiendo el polémico José Ignacio Verz lo ha destejido en menos de un año su sucesor Íñigo Méndez de Vigo. El gobierno de Rajoy, que allá por 2012 quería que los alumnos estudiaran la misma historia en toda España, rectifica también en su propuesta estrella las revalidas. Miguel Bernar, en calidad de secretario general del sindicato Manos Limpias, certifica que la Junta Directiva Nacional del Sindicato, en su sesión celebrada el 11 de enero, acordó por unanimidad interponer querella criminal contra Ignacio Urdangarín, Diego Torres, Jaume Matas y Cristina de Borbón. Este es el extracto principal del acta número uno de Manos Limpias, por la que el sindicato decidió personarse como acusación popular en el caso NOS, pero el documento carece de validez ya que nunca se celebró la citada e imprescindible reunión de la Junta Directiva. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues arrancamos, compañeros, los que estuvisteis con nosotros en la última edición, recordaréis cómo nos despedimos con mucha emoción, sin saber si tan solo siete días después en el siguiente programa íbamos a tener un pacto de última hora y por tanto no íbamos a nuevas elecciones o sí se convocarían los nuevos comicios con la previa disolución de las Cortes. Bueno, ahora sí, ya se ha cumplido el plazo, nos vamos de nuevo a las urnas el próximo 26 de junio. Así anunciaba la disolución de las Cortes el presidente del Congreso, Pachi López. Hoy el rey, siguiendo el mandato constitucional, ha firmado el decreto de la disolución de las Cortes Generales. De este modo, cuatro meses después de las elecciones del 20 de diciembre, se ha cumplido lo previsto en el artículo 99.5 de la Constitución. Pachi López, tras poner en marcha la cuenta atrás para la repetición de elecciones, ha hecho un llamamiento a los partidos. El acuerdo, el pacto, ni es ni debe suponer traición o renuncia a las posiciones propias. En la misma línea, el líder de Ciudadanos ha indicado que la etapa actual se debe caracterizar por las cesiones y el acuerdo. Un gobierno, sea cual sea su naturaleza, si no hay mayoría absoluta, que no se vea a la vista ni se prevé, no va a ser una cuestión, digamos, aquello de resolver en un cuarto de hora. Tendrá que ser algo muy serio y ya veremos quiénes son las mayorías y quiénes son los partidos que forman ese gobierno. Por su parte, la diputada de Podemos ha asegurado que esperan presentar en los próximos días un acuerdo electoral entre su partido e Izquierda Unida. Sigue habiendo algunos escollos, como por otra parte yo creo que es normal en toda negociación. Hemos creado un grupo mixto para seguir trabajando cuestiones programáticas, además de las que seguirán trabajando Pablo Echenique y Adolfo y bueno, pues toda la voluntad de llegar a un acuerdo para tener una candidatura fuerte que sea capaz de disputar las elecciones al Partido Popular. Sin embargo, el Partido Socialista ha hablado ya de vetos y ha indicado que no irá con el Partido Popular. Ahora hay que mirar al futuro, al horizonte, cada partido político con su programa, diciéndole a este país qué es lo que le ofrece y cuál es el proyecto que tienen para España los próximos años. Por su parte, el Partido Popular sigue tendiendo la mano al PSOE, así como pide a todos los líderes ahorrar en esta campaña electoral, unos 15 días que comenzarán a las cero horas del viernes 10 de junio. Ciudades de España llenos de carteles, de publicidad estática de los candidatos, yo creo que ya todos los ciudadanos conocemos a todos los candidatos y son perfectamente, bueno, que es posible que lo podamos eliminar. Por otra parte, la encuesta postelectoral difundida por el CIS este martes ha revelado que Alberto Garzón continúa siendo el líder político mejor valorado a nivel nacional, seguido de Albert Rivera y Pedro Sánchez. Esto ocurría el pasado 3 de mayo, tan solo un día después, el 4 ya estaban todos los partidos preparando su campaña. Un día después de la disolución de las cortes, los partidos ya fijan su vista en las elecciones del 26 de junio. Arranca una nueva perecampaña en la que el protagonismo se centra en el gasto electoral y en los debates de los candidatos. Ante la propuesta de algunos medios de un debate a cuatro, el presidente del gobierno se muestra dispuesto aunque reconoce que a nadie le apetece hacer debates. No tengo ningún problema con los debates, ya sé, la cantidad de debates a las que he participado en mi vida, pero en fin, me gustaría que se hiciera una cosa razonable. Sin embargo, el resto de formaciones políticas exigen al líder popular que no se escude en la vicepresidenta y acuda a los debates televisivos. El PSOE, por su parte, ha pedido incluso que se regulen por ley. No vale ni esconderse ni mandar a Soraya. Eso ahora no vale. Hay que dar la cara ante todos los españoles. Desde Podemos han sido más críticos con el presidente en funciones y le han reprochado que el candidato a Moncloa debe participar en estos debates por respeto democrático. No solo debería tomar esas decisiones mirando si le viene mejor o peor en términos electorales, sino en términos de respeto democrático al pueblo español. Él ha sido el presidente de España. Digo yo que cuando discutamos qué país queremos tener hacia el futuro, el que ha sido presidente algo tendrá que explicarle a los españoles. Lo que está claro es que los partidos son conscientes de que estos debates se han convertido en decisivos a la hora de convencer al electorado y por eso centrarán su estrategia en estos encuentros mediáticos. Pues bien, en todo este panorama yo creo que al final hay una pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar? Y sobre todo vamos a intentar fechar la secuencia de acontecimientos que para resumir podríamos describir como la vuelta al comienzo de todo. Empieza de cero todo el mecanismo, celebración de nuevas elecciones con todo el sistema de campaña previo, nueva constitución de la mesa del Congreso. Claro que las cosas no pueden finalizar como las hemos tenido hasta ahora. Se prevén muchos cambios que hoy con tiempo vamos a tratar de analizar, vamos a intentar pulsar expectativas de nuestros compañeros. Es difícil porque realmente todo puede ocurrir. Ciertamente hay actores que pueden tener más protagonismo que ahora. Algunos quizá dejen de tenerlo, no lo sabemos. Dimisiones que también están ahí en rumores y que intentaremos confirmar. Pero de momento ponemos números, ponemos fechas, mostramos un calendario de lo que vamos a vivir en los próximos meses. Compañeros, mostremos la imagen. Calendario electoral, ahí lo tienen, partiendo de ese pasado 3 de mayo, día en el que se produjo la disolución de las cortes. El día 13 se cumple el plazo máximo para la formación de las coaliciones. Así llegaremos hasta el 10 de junio. a las 12 horas empezaría la campaña electoral. Estoy leyendo la parte superior. Tienen reseñadas también en color rojo las fechas con la convocatoria, el acto concreto en la parte inferior. 10 de junio, como decía, a las 12 horas empezaría oficialmente la campaña electoral. 26 de junio terminaría. Sabemos que iremos de nuevo a las urnas el día 26. Pero antes, el 23 de mayo, que ya lo tenemos aquí, se cumple también el plazo para las candidaturas al Congreso. Comentábamos qué va a pasar con Pachi López, tendrá dos veces la misma suerte de cara. Lo veremos. El 31 de mayo se proclamarán esas candidaturas. El 25 de junio, jornada de reflexión para ya llegar a ese gran día de nuevo. El 26 de junio, elecciones generales. 26 y 28, posible debate de investidura. Pero de julio, es decir, que todo esto no acaba en junio hasta el 28. de julio, ya casi que nos vamos de vacaciones en agosto y en septiembre hablamos, ¿no? Porque dadas las fechas, compañeros, bueno, me gustaría empezar, si os parece, con una ronda de impresiones sobre lo que hemos vivido. Casi en esta semana se ha dilucidado todo. Ha habido una inactividad, mucha pasividad en los meses precedentes, pero en este lapso de siete días se han producido los movimientos. Claudio, han vuelto para atrás, han flexibilizado posturas, no se han entendido, han roto, se produce el divorcio y no han pedido el matrimonio. Yo creo que sigue todo, todo es toda una pereza tremenda, porque es que va a ser, o sea, esto, y una eliminatoria, una final de la Copa de Europa otra vez, Real Madrid, Atlético de Madrid, o sea, es volver a repetir todo igual, y todos diciendo, pues yo contigo no, pero yo contigo sí, pero vas a ser ahora vicepresidente, pero no lo vas a ser, otro que no quiere saber nada, bueno, y ya lo que es el colmo es que además yo, cuando voy en un transporte público, todo el mundo va hablando de ello, ¿quién irá el número siete de la lista del PSOE? Porque yo creo que en vez de ir Madina, va a ir no sé qué, o sea, es una inquietud popular la que existe en la mayoría de la gente, pues a ver quién va en las listas, sobre todo el número siete, yo creo que produce produce un desasosiego y claro, todo eso es lo que nos espera ahora por delante, el postureo, pues tú vas a ser esto, pero yo voy a ser lo otro, ahora vamos a un, en fin, una pereza, el día de la marmota y a ver si esto pasa deprisa, a ver si esto pasa deprisa, nos metemos en el mes de septiembre, empiezan a ver los anuncios de Navidad, nos ponemos a pensar en otra cosa y en fin, que hagan lo que quieran. Que pase el año ya. Que pase el año porque yo creo que es tremendo, unos porque hacen mucho, como el mayor representante del adultescente, que sabes que ahora están los adultescentes, que son aquellos que cumplen años pero quieren seguir siendo adolescentes, y el señor Iglesias es un claro ejemplo de ello. Uno que no para de estar en todos los, y otro que lleva durmiendo una siesta desde el 20 de diciembre, pues esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos, o sea, en fin. Esto sería todo un relato en tono cómico, Antonio. No está mal tomárselo así como se lo toma Claudio porque casi es la única manera de ponerse serio en todo este asunto, tomárselo la broma. Vale, vamos a ver, lo que sí sabemos es lo que ha pasado, esto es lo único cierto, algunos de aquí tuviste... No ha pasado nada, lo que sabemos es que no ha pasado nada. Lo que sabemos es que no tenemos presidente del gobierno y que no tenemos un gobierno más que el que continúa estando en funciones. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que pensar de cara al futuro? ¿Va a haber grandes cambios? Yo creo que no va a haber grandes cambios. ¿Es posible? ¿Se baraja la posibilidad de que si hay alguna abstención, bueno, pues se puede favorecer al Partido Popular? ¿Si la alianza entre Podemos y Izquierda Unida puede ser que sorpase al PSOE? Todo esto, vale, son conjeturas y no son otra cosa que conjeturas. Para mí yo creo que hay dos temas yo creo que súper importantes y que son los que de verdad deberíamos intentar analizar de alguna manera. Una es si realmente la capacidad de la derecha y la capacidad de la izquierda para generar una gran alianza es posible o no. Yo creo que lo que planteaba en su momento que lo planteó Rivera que Rajoy más o menos siempre que fuera el presidente claro, estaba de acuerdo y que Sánchez negaba de cualquier modo que es esa gran alianza de centro-derecha bien, no me parece que sea imposible a pesar de todo bueno, quizá a pesar de Pedro Sánchez sí que sea imposible pero a pesar del resto de los varones del PSOE no creo que sea imposible y digo que no creo que sea imposible porque en la historia reciente de España hemos vivido algo así me refiero por supuesto al caso de la transición de la dictadura a la democracia donde un señor como Suárez fue capaz de aunar una serie de voluntades y crear donde había grandes reticencias de que eso fuera posible crear la España que hoy conocemos bueno, la que conocíamos hasta hace un rato pero bien, la España que conocemos y la otra gran pregunta que yo creo que o sea, que por tanto pienso que es posible ese tipo de alianzas con la persona adecuada capaz de llegar a ellas y con el resto lo suficientemente capaces de aceptarla y el... Os pido a todos de momento una ronda con mucha brevedad que luego vamos a analizar estáis diciendo cosas ya importantes sobre las que creo que hay que profundizar con tiempo ¿te parece Antonio? me lo permites hacemos simplemente una toma de impresiones y después desarrollamos Yo tengo la suerte que siempre dices que hay que cortar cuando me toca a mí hablar entonces ya estoy acostumbrado a que cuando me toca a mí doy el paso y punto ¿no? No, vamos a ver yo creo que lo único bueno que hemos sacado de estas nuevas elecciones que no son una no es una segunda vuelta como quieren plantear los partidos de Pablo Iglesias el Partido Socialista para darse una segunda oportunidad no, no, esto es una selección en nuevas porque en los países civilizados una segunda vuelta se hace en una semana o sea, no se hace a los seis meses y no cuesta 135 millones de euros por lo tanto lo único bueno que vamos a sacar de esta gran historia que estamos montando es que ya sabemos a quién tenemos que votar o sea, el del PP que votó Ciudadanos con intención de darle una elección a Partido Popular o al gobierno de Rajoy ya sabe que si vota Ciudadanos puede y ya sabe que vota a PSOE porque Ciudadanos está dispuesto a pactar con el PSOE sí o sin y si no se ha llevado a efecto ha sido porque le faltaban algunos escaños para ser el vicepresidente del gobierno y el señor Sánchez presidente por lo tanto de todo este maremán que ahora como no tengo tiempo suficiente lo haré después sacamos los buenos y es que sabemos a quién votamos cada uno y eso es importante hoy lo he hecho antes de que tú hablaras para que tuvieras tiempo ya me ha recortado concisión todos por favor sí, muy brevemente yo creo que estos seis meses que van a transcurrir entre unas elecciones y las otras nos han servido a todos los ciudadanos para darnos cuenta como bien decía César de quién es quién me ha encantado la ironía de Claudio al presentar la realidad y yo lo que tengo lo que he hecho en falta o lo que voy a echar en falta en los próximos dos meses es que todos aquellos que han establecido cuáles eran las líneas argumentales y de negociación de todos y cada uno de los partidos políticos no estén en el paro como demandantes de empleo porque se ha visto que evidentemente esas líneas argumentales esas líneas rojas que todos y cada uno de ellos han ido poniendo nos han traído a las elecciones y como ya he dicho en algunos otros programas me van a fastidiar el cumpleaños estamos encantados con la ironía de Claudio y yo la voy a seguir un poquito porque nos permitimos utilizar términos como sorpaso que seguramente el señor de Valdeverdeja de 83 años dirá que es eso de sorpaso el sorpaso la mayor parte de la gente seguramente no sabe un término italiano exacto un término italiano que tiene un significado pero que no viene al caso quiere decir adelantar exacto nos hemos ganado un cero a pulso sin ninguna duda hemos demostrado que tenemos unos empleados en el parlamento tenemos unos empleados con sueldos bastante considerables que no sirven para hacer lo que hacen por lo tanto yo propongo que se marchen por dignidad política que se marchen personas que tienen derecho ahora a dos liquidaciones de 5.600 euros luego hablamos de eso espectacular me imagino que la gente de la calle la gente normal de la calle el demandante de empleo como decía Pablo debe estar sufriendo que llevamos 6 meses que no lo tomamos a risa pero es patético y dramático porque esto acaba como tú dices en navidad o sea esto no acaba en septiembre luego se van en agosto de vacaciones porque tienen que descansar de descansar bueno y perdón nos queda perdón un momento nos queda el numerito de cuando vuelven el primer día al congreso el que va en bicicleta el que se presenta en un burro el que va vestido de van a hacer un picnic los inhibidos el que lleva con la niña y saca allí un pecho y lo exhibe José María a ver que no le quitemos es su turno José María Suiz tu valoración de todo lo ocurrido y sobre todo tú si prevés cambios o volveremos a tener una relación de lo mismo yo estoy de acuerdo en esta pereza que da todo este proceso porque cuando ves los mismos actores es que el guión ya está prescrito es que no el final yo no veo que vaya a variar de una forma así haya una gran desdiferencia con lo que ahora mismo estamos viviendo y cómo se van a poner de acuerdo unos personajes que entre ellos se tienen que estar odiando a muerte que es imposible que entre ellos sean capaces de llegar a ningún tipo de conclusión va a ser y otra vez Sánchez y otra vez Rajoy y va a estar Podemos diciendo que este vetado y el otro con esas miembros va a ser muy difícil poder avanzar yo simplemente voy a reproducir algunos titulares de la prensa de esta semana para sumarlos a los vuestros extensos el mundo los partidos afrontan con temor el juicio final del 26J para la razón esta era su portada de hace unos días la mayoría quiere que gobierne la lista más votada tras el 26J me voy a quedar con esta porque luego hay otros dos titulares menos destacados pero yo creo que entre estas dos frases y las vuestras ya podemos analizar cuestiones importantes lista más votada opción para gobierno sí o no podría ser una medida para solucionar lo que parece que todos apuntáis como como escollo insalvable que es llegar a un acuerdo con los mismos actores sin que se produzcan dimisiones con los mismos negociadores en las mismas circunstancias y entendiendo que con las mismas reglas del juego encontrar un resultado diferente yo creo que estas nuevas elecciones lo único que nos pueden enseñar es si alguno de estos caballeros que se presentan han aprendido algo y todos tienen que haber aprendido algo ¿y los ciudadanos? los ciudadanos también a ver la patita de cada uno por donde ha ido asomando pero en el caso de los políticos el PSOE se equivoca si piensa que su enemigo es el PP yo decirlo con vosotros en una cosa estáis yo creo descansando toda la responsabilidad dando por hecho que los resultados van a ser similares y que por tanto se va a tener que repetir la necesidad de lo dice el CIS en la encuesta del CIS de esta semana prácticamente se repiten pero fijaos fijaos en algo venimos a razón de dos o tres encuestas semanales repasando todas las impresiones las previsiones para las próximas elecciones casi que ninguna coincidía salvo en algún punto muy concreto que es estabilidad del Partido Popular pero coinciden todas en que nadie tiene mayoría absoluta es cierto pero si hay un cambio importante que debéis analizar y es que parece que si se cumplen las previsiones mayoritarias con acuerdos de A2 que es lo que todos esperábamos quizá en las elecciones de diciembre fuera necesario es decir el Partido Popular con Ciudadanos tendrían según encuestas opciones de voto si hay una coalición izquierda unida Podemos el que se juntase en PP con Ciudadanos no llega ese es otro aspecto que puede variar absolutamente eso antes del día 13 de mayo tiene que estar hecho y casi seguro que va a estar hecho y otra variable y entonces así el PP no suma con Ciudadanos Otra variable que me gustaría que tomarais en cuenta el retorno de voto que siempre se ha conocido como el voto de castigo como la disconformidad que han mostrado muchos ciudadanos y del que sin duda se han beneficiado los partidos emergentes ¿creéis que se va a consolidar en esas nuevas formaciones o que muchos van a retornar a esos partidos tradicionales? Es evidente que va a haber parcialmente un retorno y también no sé en qué porcentaje de diferencia una nueva huida es decir hay gente que no está de acuerdo con lo que se ha hecho por un partido o por el otro hay gente que no está de acuerdo que ha hecho el partido nuevo depositario de su voto y va a volver otros que no se fueron pero se van a ir a la vista de la inmovilidad de sus candidatos pero yo analizando lo que decía Claudio yo no tengo tan claro que la coalición Podemos y Izquierda Unida sea tan clara y tan evidente es decir eso lo que lleva implícita esa unión es un montón si seguramente se dé pero no va a ser fácil y no va a ser fácil porque hay que mover muchos asientos hay que mover muchas candidaturas hay que mover muchos amiguitos ¿se van a ver esas candidaturas? ¿os atrevéis? José María creo que nos pedía la palabra y aprovecho también para dirigirte la pregunta ¿creéis que finalmente con esas que lo del sorpaso viene también un poco por el adelanto con sorpresa? ¿sorpresa también en las candidaturas? ¿alguna dimisión de las en parte aclamadas? todo claro puede suceder de todo de hecho Carme Chacón ha dimitido o sea no se quiere presentar en las listas lo cual si ha sido una sorpresa pero yo creo que las cúpulas los que están ahora mismo Sánchez y Rajoy no crees que yo creo que Sánchez y Rajoy y lo mismo Iglesias y Rivera se van a mantener claro como votante tú te puedes pensar y dices bueno yo voy a votar a Rajoy voy a votar Ciudadanos Ciudadanos voy a votar a Rajoy a lo mejor como votante puedes tener ahí una duda a cuál debas depositar la papeleta ahora bien una vez se haya salido de las elecciones y tengan que hacerse las coaliciones vosotros creéis que va a resistir una coalición PP, PSOE, Rajoy, Rivera el primer escándalo de corrupción que venga a continuación de las elecciones yo estoy seguro que de aquí a las elecciones no va a haber ningún escándalo porque los jueces para no influir se retraen además yo tengo constancia de que eso ha sucedido en épocas recientes ahora al siguiente escándalo puede ocurrir exactamente exactamente lo mismo que ocurrió en Granada que sale el partido mayoritario el PP el Ciudadanos le está apoyando hay un escandalazo de estos impresionantes y la entonces ahora mismo pero lo contrario perdón José María es lo que suele ocurrir de hecho cada vez que se acercan las elecciones es cuando salen a la luz muchos casos y los meses precedentes a las elecciones generales de diciembre el caso de Valencia te voy a poner el asunto de Valencia el asunto de Valencia no te creas tú que de pronto salió hicieron una investigación y empezaron a detener concejales en Valencia no, no, no eso estaba antes ya preparado y dejaron correr un poquito las elecciones de diciembre porque si no dejamos la reflexión y la pregunta en el aire la retomamos a la vuelta de publicidad que a propósito de las nuevas encuestas publicadas esta semana seguiremos hablando de estos temas hasta ahora no, 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 no no